De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los espacios ¿Estamos confiando más en los caminos del Señor que los nuestros? Sí, ¿no es cierto? Estamos confiando más y nos da cuenta la diferencia cuando hago el camino de mi voluntad, de mi orgullo, de mi soberbia a cuando hago la voluntad del Señor. A veces en la humildad, a veces en pasar desapercibido, a veces teniendo que sufrir pero veo la diferencia y ya me voy acostumbrando cada día más a hacer la voluntad de Él y no la mía y nuestro ejemplo va llevando a los demás también así que veamos que es la palabra que nos ayuda a hacer su voluntad para que la conocemos a través de esta palabra ¿Cómo vamos a conocer la voluntad del Señor? ¿Ya? Así, uh, y el tarot y el que me va a decir? No, es la palabra Aquí está todo Nos corrige Nos dice que nos ama Nos previene Todo hermanitos queridos Así que acá en 5510 Mira lo que nos dice esa maravillosa guía que el Espíritu Santo nos va guiando Como la lluvia y la nieve caen del cielo y solo regresan allí después de empapar la tierra de fecundarla y hacerla germinar para que de semilla al que siembra y el pan al que come Así será la palabra que sale de mi boca No regresará vacía Palabra de Dios No regresa vacía Hay una obra Lo hace hermanitos queridos Sabemos Aquí lo dice clarito ¿Cómo voy a entender la Biblia? No la sé Como la lluvia y la nieve caen del cielo Cuando ya empaparon la lluvia empapa la nieve empapa y se acaba Bueno, eso mismo pasa con la palabra de Dios Es fecunda Es fecunda Saca su provecho Saca su luz Levanta al abatido Le lleva la luz al que está en tiniebla Es una realidad hermano querido Y no queda así La gente dice Hoy la escuchó y no hizo caso Hoy día no hizo caso Pero en algún momento dado Se recuerda Cuántas personas que se han perdido durante la vida Pero cuando chico la abuelita la mamá al colegio le enseñaron a rezar sabía todo eso y después ¡pum! se lo olvidó pasaron 20, 50 años Muchas veces hay una persona que dio su testimonio en un retiro y estaba desesperado a punto de quitarse la vida porque ya en su perdición estaba ya nada que hacer me quito la vida y estaba en esos pensamientos cuando apareció la madre y su abuela con el chiquitito rezando la Ave María y que siempre pudiera a ella le habían dicho y no sabe qué hizo sencillamente le dijo mamita Dios te salve María y se acordó de la Ave María y le rezó y cuando terminó de rezar en la Ave María no sé dijo ni se acordó de lo que iba a hacer y se fue a la iglesia y fue y compartió y le decía al Señor ahí conversando con él mira tanto tiempo lejos que se dio y voy a empezar a volver y empezó a volver pero ahí esa palabra que había hecho en esos 50 años atrás fecunda fecunda lo salvó y le salvó la vida así que ese ejemplo hermanos queridos nunca perdamos la fe nunca la fe aumentada cada día en el Señor que se abran las compuertas de los cielos para aquellos que esperan en el Señor que un torrente de agua viva nos inunde llega a florecer hoy nuestro corazón somos tantos los que esperan la bendita primavera y esta lluvia nos traerá tu bendición limpiará las vestiduras sanará los corazones no seremos más esclavos del dolor que caiga la lluvia que venga tu amor que caiga la lluvia en mi corazón que caiga la lluvia que venga tu amor que caiga la lluvia en mi corazón en mi corazón me caiga la lluvia que venga tu amor que caiga la lluvia en mi corazón que se abran las compuertas de los cielos para aquellos que esperan en el Señor que un torrente que un torrente de agua viva nos inunde llega a florecer hoy nuestro corazón somos tantos los que esperan la bendita primavera y esta lluvia nos traerá tu bendición limpiará las vestiduras sanarán sanarán los corazones sanarán los corazones no seremos más esclavos del dolor que caiga la lluvia que caiga la lluvia que caiga la lluvia en mi corazón que caiga la lluvia la lluvia que caiga la lluvia que caiga la lluvia en mi corazón corazón Caiga la lluvia que venga tu amor que caiga la lluvia en mi corazón que caiga la lluvia que caiga la lluvia que venga tu amor que venga tu amor que caiga la lluvia que caiga la lluvia en mi corazón en mi corazón que caiga la lluvia que venga tu amor que caiga la lluvia en mi corazón que caiga la lluvia que caiga la lluvia en mi corazón de que caiga la lluvia Gracias.